Yo la vuelvo a dejarme ir sola madre, es por la que es peligrosa esta. BXK 79 Yo le di el teléfono. Una vía principal donde estamos exigiendo unos reductores porque no es la primera vez que pasan los accidentes. Esto ya es repetitivo y se está solicitando por favor unos reductores. ¿Puedo que la policía pueda hacerle que quiera? No, 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 no. Ya, ya. Porque yo pasé y vié la niña y cuando yo pasé con la niña, miré por el espelio y la niña... Pero la niña es cierto, la niña verá caminando. Yo me fui con la niña y ella regresó y dobló por acá y yo me la fui a abajo. Y ya lo sabía. No. No. No, son números. Laクestanana. Dufuena. ...como ya llega. No, también va. BXK 79 Que está aqui. Y qué está aquí. Si, mi querida. ¿Que está aquí? ¿Que está aquí? 180, ¿como ya? Si. Si. De, ¿de qué, perdón? BXK. 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 Cien. No, no, no. Gracias.